Muy buenas, bienvenidos todavía más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño unboxing y un review del trípode Zecti, uno que me han enviado, que la verdad que está muy, muy bien, porque es muy económico y es de muy buena calidad. Diré las cosas buenas, las cosas malas, lo explicaré todo. Primero veremos un unboxing así rapidito y luego nos iremos fuera a probar este trípode, es decir, no voy a hacer el vídeo aquí, porque no tendría sentido probar un trípode aquí dentro de casa. Así que vamos a irnos fuera a probar el trípode, pero antes de nada os quiero recordar que le deis a la campanita para que os avise cada semana, que os suscribáis para que YouTube os notifique ahí bien del vídeo, que se sube ahí para que no se quede en el olvido. Si al final de este vídeo el trípode te gusta, te interesa, pues en la descripción os dejaré un link de Amazon de este trípode para que podáis comprarlo y si compráis a través de ese enlace, pues una ayudita que me dais a mí. Ahora no me enrollo más, os voy a enseñar primero la caja del trípode para hacer un poco de hype. Vale, este es el trípode que vamos a ver hoy, así que no me enrollo más, voy a montar un pequeño setup así más cutre que mi cara para hacer el unboxing y nos iremos por ahí, así que conectamos con el super plato. Vale, pues ya veis aquí el pedazo de setup que me he montado, vamos a empezar con el unboxing muy rapidito y nos vamos a probarlo. Vale, pues aquí tenemos la caja del trípode, el trípode se llama Zepty Photo Tripod ZT-011, y es este de aquí, viene en una cajita bastante guay, viene un poquito con las especificaciones que tiene. Pesa 1,65 kilos, el legado tiene una altura de 57 centímetros, la altura mínima que tiene ya una vez abierto son de 54 centímetros, la altura máxima que podemos tener la cámara de altura con este trípode es 1,76 metros, es decir, 176 centímetros. Ahora que vamos a abrirlo ya, no, porque aquí tampoco importa demasiado eso. Así que la caja viene muy bien, la verdad que venía bastante bien protegido, nada que decir. Vale, aquí tenemos el trípode con su funda, la funda que le corresponde al trípode, ¿vale? Que la podemos llevar, nos la podemos colgar, lo que queramos. Aquí vienen como las instrucciones, Travel Tripod, un poco igual. Y ahora sí, vamos a ver por fin el trípode. Viene con su plastiquito protegiendo para no rayarlo durante la vida caminada. Vale, aquí tenemos el trípode y esto que se ha caído es una zapata, ¿vale? Que con esta zapata podremos poner nuestro teléfono móvil en el trípode, ¿vale? Lo ponemos así, ¿eh? Y esto lo ataremos al trípode, bueno, lo ataremos, lo anclaremos por el tornillo al trípode y podemos utilizarlo también el trípode para el teléfono móvil. Aquí tenemos el trípode, es negro. Bueno, ya lo hemos abierto. Yo creo que ya basta de hablar aquí, tengo mucho calor. Así que creo que vamos a conectar con el exterior para ver mejor el trípode, más tranquilos y probarlo tranquilamente. Y ver las primeras impresiones de este trípode, que la verdad me ha sorprendido muy gratamente. Así que quedaros durante todo el vídeo porque ya veréis que es un trípode muy bueno y muy económico. Así que conectamos con el Oscar del exterior. Vale, pues ya estamos aquí con el trípode. Ahora lo que vamos a hacer es montarlo y ver cómo queda la cámara y todo eso. Pero antes de empezar a montarlo y tal, voy a explicar algunos detalles que tiene este trípode. Por ejemplo, en las patas, aquí como veis, tiene aquí como unos tacos basculantes. Es decir, que esto nos ayudará a que se adapte más al terreno, ya que pues bailan. Otra cosa interesante que tiene este trípode es que tiene un asa. Es decir, tú lo montas o lo desmontas y lo puedes llevar con el asa tranquilamente, ¿vale? Y la verdad es que es bastante práctico. Porque así si lo desmontas y no quieres meterlo en la funda, pues lo coges del asa y te lo llevas o te lo puedes atar en la mochila o cualquier otra cosa. Otra cosa que lleva es aquí un pequeño nivel para que nos sea más fácil ponerlo recto. Es decir, que no lo hagamos a ojo, sino mirando el nivel que tiene aquí. Y ahora vamos a proceder a montarlo. Entonces, es fácil, estiras, bajas esto y así sería la altura mínima. Ahora vamos a ver un poquito más los detalles. Entonces, para montarlo, pues simplemente para estirar las patas, tiene estas pinzas que las levantas y puedes estirarlo todo. Solo voy a montar una hora para probar a montar la cámara. Tenemos varios elementos que nos permiten mover el trípode. ¿A qué me refiero con mover? Es decir, a maniobrar lo que es donde está la zapata. Tenemos en primer lugar esta palanquita que girando esto negro nos permite mover hacia arriba y hacia abajo, en primer lugar. También nos permite moverlo horizontalmente con esta palanquita. Que si aflojamos, pues va más flojo de arriba a abajo, pero no va más flojo de lado a lado. Sino que tenemos que aflojar una ruedecita que tenemos aquí. Que esto hará que vaya mucho más suelto o mucho más duro. Entonces, podemos fijarlo como nosotros queramos. Aquí tenemos otra pestañita que si la movemos, lo que podemos hacer es poner la cámara en modo vertical. Esto se levanta y podemos fijarlo en modo vertical o en modo horizontal. Por supuesto, la zapata que viene incluida. Así que vamos a aprovechar a montar la cámara y os voy a enseñar diversas cosas del trípode. Aquí tenemos ya montada la cámara, digamos. Y ahora vamos a ver los diferentes movimientos que podemos hacer con la cámara. Vale, entonces podemos hacer movimientos de planos horizontales, por ejemplo, como este. También podemos hacerlo un poco más rápido, aflojando esta ruedecita, para que tengamos más juego. Y muy suavemente podemos hacer el movimiento de cámara. Este mismo plano lo podemos hacer también de arriba hacia abajo. Si aflojamos la palanquita esta, podemos tirar hacia arriba la cámara. Y vamos bajando, 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 bajando. Y nos queda un plano bastante, bastante elegante. Y la verdad que se puede aprovechar para hacer bastantes cosas. Este trípode tiene bastante ventaja, tiene bastantes ventajas a la hora de hacer vídeo. Porque eso nos permite hacer diversos movimientos muy estables y que quedan luego muy bien en los vídeos. Así que eso nos sirve perfectamente para fotografía. Pero también está enfocado un poquito más para vídeo, en comparación con el que yo tengo, que es solo para fotografía. Entonces os voy a enseñar cómo puede quedar la cámara en vertical. ¿Vale? Quedaría así. Y puedes hacer tus fotos de paisaje o de lo que quieras en modo vertical. Y por otra parte tenemos aquí abajo un ganchito, que esto es para poner un contrapeso. Es decir, en alguna situación que tengamos mucho viento o alguna cosa rara, o que no nos fiemos mucho de dejar el trípode en algún sitio, o si lo metemos en el agua también, pues metemos un contrapeso. Y eso nos ayudará a estabilizar bastante más el trípode. Es un trípode bastante barato. Son unos 40€ y la verdad que no es de plástico. Es bastante robusto, me lo esperaba, de peor calidad. La verdad me ha sorprendido muchísimo por el precio que tiene, las funciones que ofrece y la calidad que ofrece también este producto. Pero es de un uso diferente. Simplemente creo que es más para hacer trabajos en los que no te vas a mover demasiado, plantar el trípode y estar tranquilo con el trípode, que no para llevártelo tanto de viaje o en una salida a hacer fotografía de paisaje. Para eso tienen otro modelo, que a ver si me lo envían, Zecti, que es más de viaje, se plega completamente, es un poquito más pequeño, sí que es un poco más caro, pero las funciones son diferentes. Entonces este trípode yo lo recomendaría mucho si hacéis bastante vídeo y bastante fotografía de paisaje y os quedáis ahí tranquilos haciendo el paisaje y tal. Porque la verdad que sí que pesa un poquito más, pero está muy bien. La verdad que son muy buenos materiales, muy buenos resultados, se ve muy estable, la verdad. Me lo esperaba menos estable. La verdad que estoy bastante sorprendido y además que si no queremos sacar la cámara, podemos cogerlo perfectamente con el asa y llevarlo a donde nosotros queramos. Y ahora os voy a enseñar cómo queda el teléfono móvil en el trípode. Lo que haríamos sería sacar la zapata que le hemos puesto a la cámara y en esa zapata colocamos el soporte para el teléfono. Vale, lo colocamos y ponemos el teléfono móvil. Ya podríamos hacer fotos con el teléfono móvil o grabarnos algún vídeo o cualquier otra cosa que nosotros queramos hacer con el teléfono móvil. Y la verdad que queda muy, muy guay, la verdad. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el trípode. La verdad que está muy, pero que muy bien este trípode. Así que yo de verdad os lo recomiendo. Si no, no haría ni el vídeo, ni la recomendación, ni nada. Solo recomiendo cosas en las que yo confío de verdad. Así que nada, dadle mucho apoyo al vídeo. Si tenéis cualquier duda sobre el trípode o sobre lo que sea, me lo ponéis abajo en los comentarios que os contestaré encantado. Y nada, ya sabéis, tenéis abajo el link de Amazon para este trípode. Lo chequeáis, lo chequeáis. La verdad que está muy bien, sirve muy bien para vídeo, para foto. Es muy versátil. Y nada, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, y si aún estás por aquí, ya que hoy he hecho una review, aquí te voy a dejar la review anterior de la mochila Zecti, que está de lujo. Y aquí arriba te voy a dejar el botón que te suscribas, porque tenéis que suscribir. Porque así aumentamos la familia, aumentamos el amor y más amor para todos. Así, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!